Una de cada 10 mujeres puede desarrollar cáncer de mama. En México se reportan más de 22 mil casos al año. Puebla ocupa el lugar número 15 a nivel nacional en incidencia, con 1.500 casos anuales. Se estima que solo 5% de este tipo de cáncer es hereditario. Un factor de riesgo muy importante para el cáncer de mama en la actualidad es que una mujer tenga su primer embarazo por arriba de los 30 años. La lactancia se sabe que es el principal factor o de los principales factores protectores para el desarrollo de cáncer de mama. La mayoría de los casos de cáncer de mama se registran después de los 40 años. Sin embargo, actualmente se presenta en edades más tempranas y resultan más agresivos y con una mortalidad más alta. En la actualidad se recomienda que aquellas personas que tienen familiares con cáncer de mama, cuando la mujer, una paciente tiene cáncer de mama en la mamá, la prima, la hermana, la abuelita, el riesgo de que tenga cáncer de mama de edades más tempranas es muy alto. Entonces, en estas personas se hacen revisiones mucho antes de los 40 años de edad. El ultrasonido de seno y las mastografías son exámenes que ayudan a la detección temprana de esta enfermedad. Los expertos recomiendan a las mujeres acudir con los especialistas para llevar un control de su salud, ya que un cáncer detectado tardíamente incrementa las posibilidades de muerte. Un centímetro cúbico de tumor, un centímetro de cáncer de mama, tiene un billón de células, un millón de millones. Por eso es que cuando nosotros detectamos un tumor de más de un centímetro en la glándula mamaria de una mujer es demasiado tarde. Cuando una mujer ya llega con un tumor de un centímetro de cáncer de mama, tiene dos años en que se ha desarrollado ese cáncer de mama. A nivel mundial, a consecuencia de esta enfermedad, mueren más de 500 mil personas al año. El próximo 19 de octubre se conmemora el Día contra el Cáncer de Mama, el padecimiento más frecuente en las mujeres. Con imágenes de Nery Lucero, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.